Estos son los 400 golpes, en este caso hemos decidido por las fechas, estamos a finales de mayo, dedicar un programa en homenaje a las madres. Este programa está dedicado a las madres en el cine, para bien y para mal. La primera película sobre las madres en la que hemos pensado, evidentemente Psicosis de Hitchcock, esa obra maestra del cine de suspenso de 1960, que creo que nos ha influido a todos y que es parte esencial de la cultura popular. Claro que en esta película sabemos que la causa de la enfermedad del personaje de Anthony Perkins, Norman, es tener una madre sumamente obsesiva que termina transformándolo. Es una película que tal vez no cause el impacto y el día de su estreno, justamente porque ha sido demasiado parodiada y hace parte ya totalmente de nuestra cultura popular. Pero sigue siendo un prodigio técnico. Es una de las películas que tiene una de las imágenes más escalofriantes de la madre. Es una desmitificación de esta relación filial, digamos, madre-hijo, materno-filial, que suele ser tan determinante para todos, que esta película está totalmente retorcida. Es un modelo más convencional en esta película que es Jane Jane Lee del clínismo. Aunque esta película también tiene una cosa medio de terror también, porque cuenta la búsqueda así interminable de una madre por su hijo desaparecido. Es una película, como la mayoría de las películas del disco de los últimos años, que está enmarcada esta suerte de lo que llaman los críticos, este estilo del cine clásico, en términos narrativos, pero también formales. Es una película que a mí me gusta y que tiene algunos problemas hoy, pero que tiene, entre otras cosas, para mí destacar, es uno de los mejores trabajos que ha hecho la Angelina Jolie, fuera de sus papeles más convencionales. Bueno, en relación a la madre cadavérica de psicosis, evidentemente, Angelina Jolie es todo bastante mejor. Digamos, tal vez el gran problema de esta película, desde mi perspectiva, es el mismo problema que tiene casi toda la escena de Eastwood, y es que cae mucho, a veces, en la sensibilería, y... Claro... Es un director apreciable, pero... No me gusta. Solo quiero a mi hijo de casa. La siguiente película es verdaderamente poderosa y muy dura. Es una película que se llama Randielman 23, Calle del Comercio, 1080 Bruselas, de Chantal Ackerman. Esta película es absolutamente desgarradora. Cuenta la historia de una viuda, ama de casa, que dentro de una rutina bastante tediosa y la vida con su hijo adolescente, se prostituye. En esta película, realmente, el tedio y la rutina es lo que parece atormentarnos. Chantal Ackerman, como siempre, hace de la vida más banal, más cotidiana, más trivial, algo absolutamente extraordinario y desgarrador. Es un portento cinematográfico que dura tres horas, pero que cada minuto de esas tres horas valen la pena y son verdaderamente conmovedores. La siguiente película es de Woody Allen, algún rato iba a salir de Woody Allen. Woody Allen tiene un tema con su madre y con sus padres en general, un trauma así jodido que lo expresa en su cine y en su vida, porque es buena parte de... Este es un tema con sus hijos. Pero no lo expresa tan abiertamente en su cine. Lo viven. Bueno, este se llama Edipo Reprimido. En realidad es una suerte de corto que hace parte de un largo colectivo que se llama Historias de Nueva York, en el que también hay trabajos del Scorsese y del Forcópola. Y estos son los trabajos más divertidos, en el que digamos tiene un retrato más cáustico sobre la madre. Su madre es una mujer que lo atormenta, que no deja vivir sus relaciones, sobre todo sentimetralas, que dice qué hacer todo el tiempo. Típica, en la descripción de Allen, una típica madre judía. Controladora, agresiva. Y que además ni siquiera de muertes lo deja en paz. Una vez que ya no está, se vuelve a aparecer ahí en las calles. Bueno, en el cielo aparece, ¿no? Como una suerte de... Su placer. Exactamente. Y le dice todo el tiempo qué hacer. Empieza a hablar con toda la gente sobre la infancia, sobre episodios vergonzosos de la vida del personaje del Woody Allen. Es una película muy, muy graciosa, que habla además de esta vez fuerza y además presencia invasiva que tienen las madres sobre probablemente la vida de todos nosotros, ¿no? Probablemente con nuestra complicidad. Es muy crítica. ¿Sabes? Escucha, ¿qué puedo decir? Es verdaderamente dulce a veces. A veces se pasa de lo dulce. Tiene un gran casting, ¿no? Encabezado por Norma Leandro, que hace un papel maravilloso con una madre que tiene Alzheimer. Que también ese podría ser otro género del cine en general, que es el cine con Alzheimer. Es una película sobre un hijo que quiere volverle a hacer la boda a sus padres y su madre está, como les decía, con Alzheimer. Y realmente es una película de actores con mucho carisma, con diálogos rápidos, ¿no? Está Blanco, que hace el amigo de Darín, que es muy gracioso. Y Natalia Berbeque, que hace La novia de Darín, una actriz argentino-española. Y como les comentaba, off the cameras. Claro, Darín, a partir de esta película, se convierte en la superestrela y en el sinónimo de cine argentino. ¿Qué te pasa? No te pongas hinchapelota, que de vos no me puedo divorciar, ¿eh? Campanella es uno de los directores más ingeniosos que hay, y esta película lo demuestra. Y si quieren ver una película para que su mamá se sienta bien, es esto. No, no, no llores, ¿eh? Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Bueno, mami. Mousse au chocolat, or, as many calls it, chocolate mouse. Has an undertaste. Ahora tenemos otra historia extraña, así de madre coraje, pero también que es marco época, es el bebé de Rosemary, una película legendaria de Roman Polanski, con la mía Farro, que por cierto también está en la película de Woody Allen, de la que hemos hablado hace rato. Es una película de 68, legendaria por la misma película, porque tenía un tema medio satanismo, satanismo, pero también por la repercusión que tuvo, ¿no? Sobre la vida de Polanski después de todo, ¿no? O sea, la desgracia que le trajo sobre su vida, sobre su mujer, ¿no? terminó siendo asesinada por la secta de Charles Manson. Es una película en la que una madre, en realidad, ni siquiera lucha contra, ya no lucha ni siquiera contra otras personas, lucha contra el demonio, digamos, y sus mercenarios. Es una película bien, para su época además, es bien provocadora, ¿no? Tiene un tema además de esos que le suelen gustar al Polanski, ¿no? Los perturbadores. La película tiene un ritmo tremendo. Yo creo que todavía funciona muy bien. Es una película que ha envejecido tremendamente bien. El juego que hace Polanski de la resistencia de la madre y después de la entregarse a... A pesar de que su hijo sea el hijo del demonio, spoiler, ella va a ser su madre, digamos. O sea, ¿qué cosa más incondicional en el sentimiento maternal que esa, digamos? O sea, aceptar a tu hijo a pesar de que sea el hijo del demonio. Es un papel, de los mejores papeles para mí de la mía Farro, ¿no? Porque después básicamente es un solo personaje que es la mía Farro en todas las películas de mi vida. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos seguido. Espero que hayan disfrutado del programa. Espero que las mamás se hayan sentido homenajeadas a pesar de que hayan mamás que no sean ejemplares en esta lista. De todas formas, si les han gustado o no les han gustado nuestros comentarios, pueden comentarlos abajo. Coméntenlos. Estamos abiertos a cualquier comentario que sea relativamente sano. De todas formas, no se olviden suscribirse y les rogamos también que nos hagan recomendaciones para próximos programas. Tienen el espacio abajo para comentar, las redes sociales. Somos todo oídos. Muchísimas gracias y eso es todo, ¿no? Sí. Bueno, y queremos recalcar que todo el equipo de producción ama a sus mamás. No. 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 No.